¿Cómo te sentís? Bien, me sacaron sangre, tampoco pa' tanto. No, pero digo, por todo lo que pasó, por la situación, por lo que hiciste por tu mamá. Mirá, Martín, este... Es la última vez que hablamos del tema, ¿puede ser? Mi vieja me dio la vida, yo se la devolví, listo, estamos a mano. Bueno, es una forma de ver las cosas. ¡No me coma más el coco! Ya no sé cómo pedírselo, por favor. Bueno, perdón. Oíme, oíme. ¿Por qué no vamos a comer algo, a decir, recuperar la energía? No, no, me tengo que ir a entrenar. ¿Pero cómo te vas a ir a entrenar? Acabas de... No, me voy a entrenar, listo, chao. Bonita. Hasta luego, Martín. Bonita. Me parece que me voy a caer. No, no te voy a caer. Yo te siento. Bonita. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿Me va a dar respiración boca a boca? ¿Querés? No. Me cansaron. Me cansaron. Me buscan, me van a encontrar. No, no quiero. No necesito. Me tengo que ir a entrenar yo. A ver si nos entendemos. Casi te desmayás, Bonita. Vamos a comer algo después de entrenar. No quiero comer nada. Ahora vamos a ir a comer las medialunas más ricas del mundo y después te llevo a entrenarlo a donde vos quieras. Usted me quiere ver gorda, ¿no? Mirá, caminá por lo menos tarde. Me voy a enojar, Bonita. ¿Me quiere comer a fin de año usted? Ay, tenía razón con la medialuna. Estoy hecha una muñeca pepona. Comiste 16. 16. ¿Te sentís un poco mejor? Gracias por traerme, Martín. Acuérdese que mañana no voy a laburar, ¿eh? Sí, tenés la pelea. Sé que no me acostumbro, ¿no? ¿A qué? Ah, que te peguen. Sali, ¿a quién le van a pegar? ¿Usted por qué no sabe quién es la monita de la boca? Va a venir a verme. ¿Vos querés? A mí me encantaría. Me daría mucha seguridad que usted estuviera ahí sentado en la platea. Mañana mismo voy a estar ahí entonces. ¿En serio? Eso sí. ¿Qué? Llego a ver que te ponen una mano encima. ¿Qué? ¿Qué? Martín Quesada sube arriba del ring y sale un revuelo. ¡Sali! ¿Que te la bancás? ¿Cómo? Cuando quiera, donde quiera. No, está bien. Bueno. ¿A la mañana? Sí. ¿Qué? Tengo frío. ¿Quiere que lo abrase? El sal. Podría haberlo evitado, ¿no? Me deja con los puestos. Chao. A la mañana, monita. Vos no tendrías que estar en otro lado. Sí, pasa que faltó la de química y, bueno, hubo obra libre. En realidad no... No estuvo de obra libre. Te pongo en el auto. Toma, Martín no se ponga. Es un peo. Se calenta como una paga. A usted le pasó, le paga. Nos vemos mañana. Sí. Bueno, está. ¡Tápele! Acuérdese lo que me prometió que mañana viene la pelea. Nos vemos mañana. Chao. Chao. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Te encanta. Y vos que sos como el perro de la artelana, no comés ni dejás comer. Sale. Como te quiero, rubio, ¿eh? Yo lo quiero. Sí. ¿Y, mono, fuiste al hospital? Sí. ¿Y le diste sangre? No, mejor no me dio, porque me da impresión. Sí, Kike, le di sangre a mi mamá. ¿Y qué dijo cuando se enteró que fuiste vos? Yo doné la sangre y me fui. No se enteró ni se va a enterar. Nunca se va a enterar. ¿Está claro? Pero le salvaste la vida. No es problema del tema, Kike. ¿Le salvaste la vida, mono? No sé si le salvé la vida, no me importa. ¿Qué no te va a importar, mentirosa? Si vos sos buena, aunque te lo propongas, vas a seguir siendo buena. No sos mala conmigo. ¿Y qué? ¿Me dejás descansar para mañana? Tengo que terminar el bolso y dormir. ¿Está bien? ¿No querés repasar la táctica a la plena de mañana? No, ya sé lo que tengo que hacer mañana. Mirá que Imelda pega duro, ¿eh? Yo también pego duro. ¿Querés probar? ¿Querés probar? Ya probaste un montón de veces conmigo. Bueno, anda. Escuchame una cosa. Si querés voy al hospital, averiguo cómo está tu mamá para que duerme. Kike, buenas noches. Te llamo cuando estés morfi, ¿eh? Estuve a esto, ¿eh? A esto. Y entraba al cuarto de la turca. Me agarró Martín loco y me cortó todo. Todo me cortó. ¿Y Fabiana? ¿Eh? Fabiana. ¿Qué es Fabiana? Fabiana, una de rulo. Así, tipo Tom. ¿Andaba con vos? No, no me acuerdo. ¿Andaba conmigo? Ah, ya entendí. Listo. Ahí como... A ver cómo te puedo explicar. A ver. Es como piel que tengo con ella. No sé. Me enamoré. Qué lindo. Bueno, yo te agradezco. La verdad que me conmueve esto que me contaste. Pero después seguimos charlando porque mañana tengo un parcial y no estoy... ¿Cómo mañana? ¿Mañana? ¿Qué? ¿Mañana? ¿Qué? Nos dormimos, nos despertamos. ¿Un parcial? Sí. ¿La prueba? ¿Qué tal? Pero mañana, ¿hace hora? ¿A la mañana? ¿A la tarde? ¿A la mañana? ¿Por qué? No, porque a la tarde vos serás la monita. Y querés venir, ¿no? Supongo. Claro que sí, David. Bueno, entonces, vamos. Vamos, entonces. Vale. Sí, vale. Conch. No sabía que estabas acá. ¿Ya te olvidaste que tenés novia? ¿Qué pasa, Constanza? Pasa que se te terminó el tiempo, Martín Quesada. Vas a tener que elegir porque yo no te voy a compartir toda mi vida. ¿Qué? ¿No entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué vas a tener que elegir? O te quedás con el mono infecto o conmigo. Banana o caviar. No, Constanza, por favor, no seas ridícula. ¿Cómo me vas a pedir que elija entre Esperanza y vos? ¿Y qué es lo ridículo? No es ridículo. ¿Qué me... En tres días me voy a casar con vos. ¿Qué más tengo que hacer para demostrar... ¡Dejar de humillarme! ¿Humillarte? Sí, es tu deporte favorito últimamente. ¿Qué te pasa, Constanza? Pasa que te vi, Martín. No te entiendo. Te vi, Martín. En la puerta del hospital con la mono. Esperanza fue a donar sangre para la madre. Y yo me fui a hacer los análisis prenupciales. Ajá. Y que te la estés apretando en la puerta de un hospital, que es una coincidencia. ¿Apretando qué? Te la estaban besándose. ¿Vos viste un beso? A mí me parece que vos tenés un ataque de ceros, Constanza. Porque te voy a decir una cosa. Decime en qué momento hubo un beso. Hubo... Decime en qué momento viste un beso. Bueno, no sé. No sé si hubo un beso. No me digas no sé. Pero no me vengas a decir que soy una ridícula y una celosa. Porque yo no soy una histerna. Bueno, retiro lo dicho, pero no me vengas a decir que hubo beso donde no lo subo. Bueno, está bien. ¿Vos te acordás que mañana tenemos reunión con el padre Eduardo? Ah, mono. ¿Qué? Sí, no puedo ir mañana en la tarde. Claro que no podés venir. Porque tenés que ir a ver la pelea de la mono. Ah, veo que estás muy bien informada. Sí, muy bien informada. Sé perfectamente que primero viene la mono y después vengo yo. Lo que tenés que saber perfectamente es que en tres días nos casamos. Y que yo mañana a la tarde tengo ganas de ir a ver la pelea de Esperanza porque no la vi pelear. Perfecto. Perfecto. ¿Qué le digo al padre Eduardo entonces? Que pasado mañana hablamos. Y pasado mañana hacemos todo lo que haya que hacer. ¿Puede ser? Puede ser. Gordo, no nos peleemos. Queda muy feo entrar a la iglesia peleados. Please. Constanza. Entonces no peleemos más. No peleamos más. Andá, gordito. Andá a hacer lo que tenías que hacer. Terminada. ¿Terminada? Pobre, pobre, pobre. A esa mono le voy a mandar a hacer un gualicho que la voy a convertir en chinchilla y luego en una regia alfombra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco... ¡Qué alegría tan grande que viniste a verla! Si, güey, ya me estaba yendo, ¿eh? Esperá. ¿Viste que ya se está recuperando? Los médicos dicen que el peligro ya pasó. Y que esa transfusión le hizo mucho, mucho bien. Me alegro. Me tengo que ir, ¿sabes? Monita, ¿puedo decirle que viniste a verla? No. Pero al menos puedo decirle que... Que tu sangre, tu sangre la salvó. No. No. Las cosas están así bien como están. Yo... Yo me toqué. Monita, te quiero pedir un favor. ¿Por qué no te quedas un poquito así, más acá? No. ¿Usted sabe que yo sigo así ahora? A mí me parece que ya tampoco. Yo mañana tengo una... Una pelea re importante. Y si no me voy a concentrar ahora, a la que le van a tener que hacer una transfusión de sangre va a ser a mí. No te va a pasar nada. Prométame que no le voy a decir que estuve acá. No, mi amor. Quédate tranquila. Pero no te va a pasar nada. Todo te va a salir muy bien. Te voy a dar una cosa. Mira. Este rosario es de tu mamá. De Isa. Quiero que lo lleves. Porque te va a dar mucha suerte. Yo me acuerdo de esto. que se lo quede de ella. Lo va a necesitar más que yo. no te la pierdas, por favor. No te la pierdas, por favor. Por favor, te pido. No te la pierdas, por favor. Chicas, por favor, no es un espectáculo para chicos. Ah, claro. ¿No vas a decir que José y Tony son adultos? No, a ver si me entienden. No quiero que vean cómo se van a pegar. Y bueno, por eso. ¿Vamos a ir o no? Sí, ya nos vamos. Toma. Toma tu arma. Sí, sí, está bien. Ven y coquí siempre nos excluyen a nosotras. No las excluyo, chicas. Está bien, ya vamos a crecer y vamos a salir solas. Oye, me la voy a ir. Si no le voy a ir. ¿Te querés bañar? ¿Qué te vas a bañar? ¿Qué pasa después? Dale, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por Dios, pará. Hacieron un balicho, una brujería. No la mires, mi amor. No la mires. Vamos. Bueno, bueno, bueno. ¡Curro! No la mires. No, no la mires. Porque tengo el corazón valiente. No me miren así. Ayúdenme. Bueno, no la mires. Oíme, ¿qué tomaste? ¿Tomaste las pastillas? No. ¿De la presión? No. ¿Por qué tomaste? ¿Arabólico? No. No, no tengo alergia. Es una maldita maldición. Oye, una cosa. José, llamá al médico. No la mires. Llamá al médico, por favor. No la mires. Vamos para arriba. No, gordo. Gordo, si no se me pasa. Tiene olor. Se suspende el casamiento. Vamos. No, el casamiento no se puede suspender. Bueno, vamos. ¿De qué te ríes, maldito? Chicos, por favor. José, hace lo que te dije. Vamos a la cama. Arriba. A la cama. ¿Cómo hago? No puedo entrar así a la iglesia. Quiero morir. Pobre mina, ¿eh? Mirá que es un cuco, ¿eh? Sí. Ahora la vemos todos. Eso es lo peor. Ay, qué profunda su palabra, licenciado. Uy, llamá al médico. A ver si nos contagia a todos, por favor. Era de cagarnos la salida. Vamos, vamos. La tenés que pegar. La tenés que pegar. ¡Vamos! Pero dale. Pero, ¿estás peleándome a ver peor? Vamos, prínense que te quede. Felicienta te necesita. Vamos. Ya está, ya está, ya está. ¡Golpe bajo! ¿Cómo estás? Pero, vení, mano. Vení, vení. Será posible. Pero, si hubiera peleado mal, me hubiera avisado y yo no me movía de casa. No me jodas, Quique. No me jodas, estás peleando con una principiante. Que te, que te, que te le interesa toda la piña, mano. No me digas. Así. Toma, toma, despertala. Porque si no, tiro la toalla, ¿escuchaste? Qué pedo. Mono, sacate ya al príncipe de la cabeza y concentrate en la pelea que te van a matar. Me dijo que iba a venir, Turca. No, lo que le habrá pasado tendrá un problema en la oficina. Mirame, mono. ¿Vos te vas a ir al bombo porque no viene? Tenés razón, soy una estúpida. No sé para qué le crees. Entonces, ¿vamos a pelear? Esa, mono. Esa. Vamos. Me muestra ese infeliz como se boxea. Vamos. ¡Vamos, afuera! ¡Vox! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, dale, dale duro! ¡Vamos! Esa es mi amiga, esa es mi amiga. Doctor, ¿qué es lo que tiene? Para ser honesto, no lo sé. Parece algo de índole psicosomático, pero jamás vi un cuadro parecido. ¿Pero qué pasó? ¿Se estresó con el tema del casamiento? No lo descartaría. Acabo de darle un sedante, así que va a dormir varias horas. Por ahora, no puedo hacer más. Bueno, le agradezco muchísimo. Cualquier cosa me llaman. Sí, claro. Venga, que lo acompaño a la puerta. ¿Qué vas a hacer? Y el doctor Ureta dice que no se puede hacer nada más. No, digo con la monita. ¿Qué vas a hacer? ¿Te acordás? Que quedaste que la ibas a... Sí, a ver, pero está constanza mal. Yo no puedo irme así. Pero no. Estás dormida como un tronco. No te va a necesitar por muchísimo rato. No, bueno, Rosita, pero no puedo. No, ¿cómo que no? Yo me quedo y la acompaño, la cuido hasta que vuelvas. ¿A vos te parece? Pero claro, ni se va a dar cuenta. Además, ella está durmiendo allá arriba, ¿no? Y a la monita le están pegando. A ver, ¿quién te necesita más ahora? Un besito de parte mía, la bonita. ¡Puedo! Isa, vamos, arriba, dormilona. Te pasaste todo el día durmiendo. Mirá, te traje una revista para que leas. Te van a encantar. Isa. 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 Isa, Dios mío. Dios. ¡Enfermera! ¡Enfermera, por favor! ¡Enfermera!